a la una de la tarde. Por más raro que parezca, una de la tarde, trece horas y dieron arranque las acciones. Primera entrada con Greg Bird bateando, había en ese momento bases llenas y Bird roleteó para doble play. La verdad que fue un buen arranque, una buena recuperación para Robert Stock que continuó trabajando y a rumbo al segundo episodio permitió esos imparables. También las jugadas de selección le funcionaron, la agresividad serrano robando bases para que viniera Alfredo Hurtado y pusiera el imparable productor. Fue una de dos carreras que los charros anotaron en ese episodio. Mandaron jugar a doble robo en el cual anotaba Michael Serrano. En la tercera parecía que despertaba Greg Bird, no parecía, despertó de hecho. Conectó imparable remolcador, anotaba Bima Elmachín. Fue otro ataque de dos anotaciones por parte de los charros, atacando y encontrándole los picheos a Robert Stock. Venía este fly de sacrificio de Osvaldo Arcia, anotaba Michael Wynn. La pizarra hasta el momento era de cuatro carreras por cero y también, hay que decirlo, estaba haciendo una gran labor monticular Derek Rodríguez. Tremendo trabajo, dominando bateadores. Por allá le hicieron carreras hasta que Kenis Vargas llegara en los senderos. Kenis, Ian Clarkin tuvo que venir a relevar. Ese fue el problema, la sexta entrada. Derek Rodríguez permitió que se envasaran tres. Después vino Ian Clarkin y no podía conseguir tercios, pasaban y pasaban los bateadores y nada. Vino Freddy Galvis, esta jugada que le hizo por ahí un extraño y que terminó trayendo a Kenis Vargas con una de las doce carreras de ese sexto episodio. Rodríguez Clarkin, Hansen, Neverauskas, todo mundo a trabajar en ese capítulo. Y lo hicieron no una, sino dos veces en esta serie de los tecolotes a aprovechar para haciendo rally en la sexta. Sí, fue un ataque jugoso de doce anotaciones. Fueron diez en el primer juego en ese sexto episodio. Ahora fueron doce. La verdad es que sigue batallando el picheo de relevo de los charros de Jalisco. Tuvo que traer Benjamín Gil a un hombre que utiliza en el octavo episodio como Hansen para tratar de detener a la ofensiva de los tecolotes. Pues no resultó así. La verdad es que explotó, explotaron los maderos y hasta combat quebrado caían los imparables con un total de once. Once imparables los que se conectaron en esa parte alta del sexto episodio que resultó en un total de doce anotaciones que prácticamente definió el rumbo del juego. Así fue, porque aunque los charros amenazaron más adelante, esto moralmente, anímicamente es difícil de revertir. Todo el mundo lo aprovechó. Batearon tantos como dieciséis, como quince elementos en ese capítulo. Llegó la respuesta de los charros. Anotaría Osvaldo Arcia en la octava. En esa tanda también anotó Michael Serrano. Anotó Dwight Smith. Y por un momento estuvieron vivas las esperanzas porque todavía vino Bimael Machín. Esta le botó delante a Yadiel Hernández. Fue cuando anotó Dwight Smith. Pero con las bases llenas se ponchaba Greg Bird y así terminó el ataque de los charros de Jalisco. Y en la novena entrada entró de emergente José Guadalupe Chávez y con esta buena jugada por parte de Freddy Calves sin componer la figura, caía a los veintisiete.